Bajo la ventana subo a Camarón y a golpe de volante yo volando voy Bajo la ventana subo a Camarón y a golpe de volante yo volando voy Siempre me dijeron que llevo un ángel de la guarda cada vez que yo me caigo él va siempre y me levanta Siempre me dijeron que vivo al límite en la fiesta que le pongo al corazón un ala delta Camarero das tequilas que caliente mi barrigo yo le quiero yo dar caña y ese guardián de mi alma Porque los ángeles también bailan 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 Al son que toco yo Nunca me arrepiento aunque pase algún mal trago Si me dejaste es porque quise no te apuntes ese tanto Que bonito es el paisaje me gusta el olor del viento Llevo mas de mil kilómetros y quizás te eche de menos Camarero mas tequila que caliente mi barriga Yo le quiero yo dar caña y ese guardián de mi alma Porque los ángeles también bailan Los ángeles también bailan Los ángeles también bailan Los ángeles también bailan Los ángeles también bailan, los ángeles también bailan Da recuerdos a tus padres ya que nunca me tragaron Soy la espina que te jode cuando das un mar bocado Vive el amor libre como siempre yo te amado Hoy me pegaré una fiesta en honor a los ahorcados Bajo la ventana subo a Camarón y a golpe de volante yo volando voy Bajo la ventana subo a Camarón y a golpe de volante yo volando voy Volando voy, volando voy Volando voy, volando llorando Arriquitampi, tri, tri Los ángeles también bailan 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 Al son que toco yo 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 ¡Ay, son que toco yo!